Al cielo le robé una estrella, al lado una rosa tan bella. Y al tiempo me pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo. Y al viento, que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más. No sé si puedo, si debo, por miedo decir. Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Al cielo le robé una estrella, al prado un árbol. Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo. Y al viento, que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más. No sé si puedo, si debo, por miedo decir. Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. No sé si puedo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No sé si puedo, te quiero, te quiero.